Y hola droides, ¿cómo están? Espero que sean muy bien, obviamente, y bueno... Espera, espera, espera amigo, ¿que te gusta mi overlay? Pues no, no lo hice yo, pero si quien si los hace y no solo esto sino que hace muchos diseños muy buenos como banners, miniaturas, logos y mucho más, y si, si son gratis y también en algunos sorteos, pero no vas a llegar simplemente a pedírselo, primero suscríbete, activa la campanita, déjale tu like y dile que vienes de mi parte. Bueno, pues eso es todo, denle amor, merece apoyo ahora si empezamos. Todos los amigos o lo que nosotros queramos. Bueno, te vas a ir, te vas a descargar esta aplicación que se llama Kiwi Broxer, creo que se llama Broxer y le das en abrir. Luego esto, si te piden los permisos, les da los permisos y luego te llevará aquí. Ya tengo estas cosas. Bueno, lo que vas a hacer, vamos a cerrar todo para explicarles. Lo que vas a hacer es que vas a buscar algo que la verdad ni me acuerdo como se llama. A ver, vas a buscar esta página de aquí que es como una extensión. Se llama así, de esa siguiente manera, múltiple tools for Facebook. For Facebook, aquí. Listo, luego de que abramos esta página, nos aseguramos de que activemos estos tres punticos de acá arriba y le demos el sitio de escritorio. Luego de activarlo, nos vamos a ir aquí al que nos salga de múltiple tools for Facebook. Y le vamos a dar en descargar. Si te sale descargar nuevamente, o sea, tú le das hasta que te salga esto de aquí. Que es una extensión y le das en descargar o agregar a Chrome. Como ves, a mí me sale en eliminar de Chrome porque ya lo tengo agregado. Es una extensión. Y bueno, ya luego de eso se te quedará guardado simplemente. Tú vas a bajar y aquí abajo te va a salir múltiple tools for Facebook. Ahora vas a abrirlo. En algún momento llevará a esta página, podríamos decirle. Cuando lo descargues, te va a salir acá abajo esto como ves. Y le das ahí y listo. Simplemente activas el sitio de escritorio. Y vas a abrir tu cuenta de Facebook. Luego de abrir tu cuenta de Facebook, nos vamos a los tres punticos o a la X de aquí arriba. Le vamos a dar en tools. Y sea lo que tú quieras que vayas a hacer, pues es sencillo. Le vas a hacer friends removers. Yo uso friends removers. Group scanner. Pabs scanner, que son las páginas. Y mensajes de loader. Que es para eliminar todo eso. Los mensajes, las páginas. Para ya no darle like a los grupos. Y todo eso es como para eliminar todo muy rápido. Así que ya aquí le daremos en una de estas. Nos vamos otra vez a la X de aquí arriba. Perdón, esta de aquí. Le damos en tools. Y yo le voy a dar en friends remover. Luego de eso ya sale. De que tú ya hayas creado la cuenta. Aquí tenemos esta opción. Que se llama rows. Que tú activas por ejemplo 100. Tú pongamos que tengo 500 amigos. Entonces aquí activar y activar 100 nos aparecerá página 1. Y aquí nos aparecerá 5. Que son 500 amigos. O sea, se van a dividir en páginas de 100. Aquí si tienes 100 amigos. Te van a aparecer 100 aquí. Y tú vas a activar esto. Luego de activar esto. Se seleccionarán, perdón. Todos los amigos que tengas aquí. Todos los 100 amigos. Y podrás eliminarlos. O lo puedes elegir uno a uno. Luego de elegirlo uno a uno. Nos vamos aquí. Y le damos en bye bye. Luego de esto. Le debes dar en. Aquí te preguntan que si estás seguro. De eliminar. Acerca de eliminar este amigo. Le damos en un friend. Y luego de esto se estará eliminando. Como ven acá arriba es removido. Dice el nombre de la persona. Y dice removido. Finishes. Y le damos en ok. Luego de eso. Pues ya estarían eliminando esos amigos. Ahora. Lo que haremos es buscar nuevamente. Otras cosas. Como serían páginas o grupos. Yo le daré en páginas. A ver si tengo. Te va a aparecer a tu ID. Y tú le das aquí en search. Que es para buscar. En este caso es unisegucalón. Le damos aquí. Creo que se pronuncia así. Y le daremos en un like. O sea ya no nos gustará la página. Y eso mismo se hace con los grupos. Y los mensajes. No simplemente es para amigos. Sino para todo lo que quieras. Bueno. Luego de esto. Pues ya. No hay nada. O sea ya. Terminaste con todo. Ya. Ha sido removido. Y ya podrías entrar nuevamente. A tu Facebook. Sin ningún tipo de problema. Como ven. Si le damos en. En nuestro perfil. Como ven. Ya no hay nada. Ya no tenemos ni información. Ni amigos. O sea ya eliminé todos mis amigos. Y. Si nos vamos a las páginas. Que sería la de. Unise. Cucalón. Cucalón. Como ven. Ya no nos gusta. O sea ya. Ya no seguimos a la página. Eso se hace con todo. Mensajes. Todo lo que tú quieras. Lo puedes hacer de esta manera. Simplemente. Procediendo. A descargarte este Kiwi Browser. Y. Seguir. El procedimiento. Ahora sí. Yo soy Juan David Durango. Y. Hasta la próxima. Adiós gente. Adiós gente. ¿Me paga contigo? Dímelo. Ya no tienes cosa. Hoy salí con su amiga. Y que pa' matarla a tu sangre. Que porque un hombre le paga un mal. Ahora sí abusar. Te canso de ser buena. Ahora es de ella quien lo suda.